Mmm, 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 mmm Quizá puedas notarlo, me estás gustando tanto bien No sé si controlar lo de desaparecer Tal vez pueda esconderme entre blocas de papel Por si soplas suaves se puedan deshacer Hay miedos que flotan en el aroma de mi piel No puedo contagiarte, prefiero lastimarme sin saber Lo que es tu noche con mi amanecer Sin saber lo que es tus manos y las mías Parece que te miento, no lo puedo controlar Quiero protegerte de tanta verdad Deseo tanto que tú rompas ese muro del cristal Quizá yo pongo las balas, tú puedes disparar Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizás, quizá, quizá Quizá, quizá, quizás, quizá, quizá Quizá, 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 quizá Hay miedos que flotan en el aroma de mi piel Pues no quiero contagiarte Prefiero lastimarme sin saber lo que es Tu noche que me amanece sin saber lo que es Tus manos y las mías son quizá, 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 quizá Quizá, quizá